Hola, ¿cómo están? Soy Martín Calcaño y bienvenidos de vuelta a mi taller. En este video vamos a hablar sobre remaches en frío. Vamos a ver desde los ya conocidos como los remaches pop, hasta unos improvisados con clavos de diferentes materiales y algunos trucos. Para empezar a hablar de remaches tenemos que diferenciarlos. Tenemos los que recién dijimos que son en frío, que son estos remaches pop, como se los conoce. Tiene un cuerpo de aluminio con un clavo de acero donde la máquina lo que hace es contraerlo y luego cortar el clavo y queda la cabeza visible y la parte externa contraída en la parte de atrás del trabajo, de la chapa o lo que fuese. Pero como remache uno conoce popularmente como este objeto. Este objeto en realidad es un roblón y el trabajo que se hace con este roblón es el de roblonado. Es un remache de acero que se trabaja en caliente y lo que se usa o lo que se usaba mejor dicho en principios del siglo 20, 1900 y fines del 19, 1800 era para la construcción ya sea de edificios, de estructuras como pueden ser puentes y también de barcos y aviones. Se ponía el rojo, tenía un distintivo rojo cereza claro para introducirlo a la estructura y se decía que había que esperar a un color rojo oscuro para poder remacharlo y que quede del otro lado una cabeza similar a esta y de esa manera cerraba las dos cabezas y compactaba los dos materiales. Esto se trabajaba con una máquina neumática. Uno puede ver en las fotografías antiguas, por ejemplo del Empire State o cuando hacían los puentes antiguos, el operario con la máquina que le daba de este lado, había otro operario conteniendo esta cabeza de este lado con un cuño y el operario le daba con una herramienta neumática de este lado con obviamente esta forma y al estar al rojo copiado de esa forma se cerraba y bueno, y ahí quedaba el característico, la característica media esfera sobre la viga doble T. Como les dije el más común era de acero de muchísimos tamaños y también se utilizaba, como tengo acá esta rareza, que es uno de cobre, que evidentemente no hace falta trabajarlo en caliente, esto se puede trabajar en frío pero vemos el tamaño que tiene y realmente es una belleza. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de los remaches en frío, como les dije son estos, y algunos que se pueden conseguir como este por ejemplo que es de aluminio, como este por ejemplo que es de cobre. Bueno, como primero vamos a empezar a trabajar sobre estos remaches pop de aluminio. Necesitamos una mecha con el mismo diámetro del cuerpo del remache, agarramos una chapa, una chapa de hierro, en este caso voy a usar todo chapa 24, es chapa de medio milímetro, es decir de 5 décimas de milímetro. Vamos a agarrar una mecha y vamos a hacer el agujero. Y el resto ya es muy conocido por todos, ponemos el remache en la remachadora con la boquilla correcta, esto es un remache de 5, se pone boquilla de 5 y simplemente retraemos el clavo hasta que la remachadora lo parta. Bueno, el truco viene a partir de ahora. Como podemos ver el remache, este tipo de sistema de remache pop nos deja una cabeza con un agujero en la parte delantera y en la parte trasera nos deja el resto del remache de aluminio contraído. Lo que yo les voy a enseñar es cómo darle una cara nueva a esto y a esto por sobre todo. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a agarrar una planchuela, esta es una planchuela de 3 octavos, es decir, lo que va a ser nuestra cama para el remache. Lo que hice fue agarrar una mecha de 10 y le hice una perforación de más o menos 5 milímetros de profundidad con esta mecha. También lo hice sobre un pedazo de hierro redondo macizo. Esto es acero, le puse la misma mecha e hice ese mismo dibujito sobre la cara del corte, en este caso acero redondo. Pero lo pueden hacer con cualquier, esto es una sección de hierro redondo, lo pueden hacer con cualquier material que tengan. Obviamente mientras más grueso mejor porque va a trabajar mucho mejor sobre el remache. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Es muy fácil, es simplemente un cuño de golpe donde vamos a poner nuestro remache. Yo lo que hago es poner la cara del remache sobre la planchuela, que sería nuestra cama de trabajo. La calzo ahí, ahí está, ahí calzó. Y pongo el cuño de golpe sobre lo que está contraído. Lo que nos queda hacer a continuación es muy fácil, es simplemente golpear. Y como pueden ver, la forma que tenía antes a la forma que tiene ahora es simplemente porque copió este cuño que hicimos con la mecha y nos emprolijó las dos caras del remache. Ese agujero que tiene ahí es muy fácil de sacarlo, simplemente con el martillo podemos ir cerrándolo y listo. Ahí desapareció. Si queremos lo podemos emprolijar dándole otro golpe más. Y de esta manera tenemos un trabajo muy parecido a lo que se le hacía antiguamente con los roblones pero con un remache pop. Una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta con esta técnica, que yo este trabajo, este cuño que hice acá, lo hice con una mecha. Y la mecha, como ya saben, no es cilíndrica. La mecha tiene una punta. Y si vamos al dato exacto de una mecha, vemos que este tipo de mechas de acero rápido tiene exactamente un ángulo de 118 grados. Y eso va a hacer de que nuestro trabajo tenga, como pueden ver, una pequeña punta. De este lado no quedó porque el cuño de la cama es más grande. Pero acá, en el cuño de golpe, y aparte teníamos más material porque acá estaba todo lo que había contraído el remache, llenó el cuño y copió esta forma de punta que tiene. Como dijimos, son 118 grados, que es muy fácil de arreglarlo. Si ustedes quieren, directamente pueden ir con el martillo y sacarle un poquito la punta. Y listo, es realmente muy fácil. El lado del remache delantero ustedes lo pueden trabajar. Pueden poner la parte, obviamente, trasera sobre la cama y simplemente pueden ir aplastando, seguir martillando y lograr este tipo de cabeza. Como pueden ver, es plana y tiene una faldita. Esto es cuestión de, obviamente, practicar e ir descubriendo otras opciones que nos den material. Ahora vamos a agarrar el remache de aluminio, que es este. Vamos a hacer otro agujero, una chapa y vamos a probarlo. Algo muy importante es que para que el remache salga bien, el agujero que tenemos que hacer con la mecha tiene que ser del tamaño del cuello de nuestro remache. Si es muy grande, el remache va a empezar a bailar y se va a deformar. Ya hice mi agujero de 4, paso el remache, entra justo y lo mismo. Ponemos la cara del remache contra nuestra cama, con el cuño de esta en la cama, en la planchuela esta de 3 octavos y voy a poner el cuño de golpe encima. Trabajen siempre despacio. Como ustedes pueden ver, mientras golpeo también giro el cuño para que el material que esté dentro del cuño tome esa forma, se expanda bien y copie toda la forma. Listo. Copio la forma de los dos cuños, tanto el de la cama como el de golpe. Ahora vamos a probar el remache de cobre. Es un remache de cabeza plana, viene de distintos tamaños y este ya viene provisto con una arandela que lo que va a hacer es que cuando golpeemos del lado del perno, eso va a abrirse y la arandela nos va a ofrecer una mayor superficie de agarre al material que estemos uniendo. Este tipo de remache yo lo uso mucho para unir cuero porque es muy vistoso, pero aparte es porque es muy fuerte. Les voy a mostrar cómo. Hacemos los dos agujeros, ponemos la cara del remache uniendo los dos pedazos de cuero. Esos agujeros los vamos a hacer obviamente con un punzón. Vamos a poner la arandela. El excedente lo tenemos que cortar, no tiene que tener tanto excedente, si no se va a abrir para todos los lados. Simplemente con una tenaza, con algo cortante, cortamos el excedente y ya empezamos a amartillar. Voy a cortarlo con la pinza. Como es de cobre es bastante dócil el material. Y lo que vamos a hacer ahora simplemente es empezar a golpear el perno para que se empiece a abrir para todos los lados y empiece a trabar esta arandela y nos cierre los dos pedazos de cuero. También acá les recomiendo que cuando vayan golpeando vayan haciendo este tipo de trabajo, un trabajo circular para que cuando se empiece a abrir el perno se haga en forma pareja y hacia todos los lados. Este remache de cobre es un remache muy fuerte, se usa mucho en talabartería, en cierres de cinturones o en correas porque es realmente muy resistente y aparte es muy vistoso. Bueno y habiendo visto los remaches de aluminio, los remaches pop y todos los tipos de métodos que podemos usar con este cuño para golpearlos y que queden mucho mejor a la vista, la verdad son muy útiles para todo tipo de trabajo. Vamos a pasar a lo que serían los otros tipos de remaches en frío, pero estos son improvisados. Como les decía vamos a ver cómo improvisar remaches con clavos. Y pueden ser clavos en este caso de acero, el típico y común, clavos de bronce y también clavos de cobre. Esto como se dan cuenta es muy fácil, lo que hay que usar es simplemente la cabeza del clavo, es como si fuera la cabeza del remache y lo que vamos a hacer es cortar el excedente y martillar hasta generarle la cabeza del otro lado y esto nos va a servir como de traba y nos va a unir las dos chapas. Vamos a ver cómo es. Otra cosa importante es que venía trabajando con mechas más gruesas, como pueden ver, para los otros tipos de remache que estaba usando. Lo que voy a hacer ahora es cambiar la mecha y poner mechas más finas que son del diámetro de los clavos y que el remache quede lo mejor posible. Una vez que tenemos las dos chapas perforadas, vamos a pasar el clavo. Y como les decía antes, la cabeza nos va a ser de una de las caras del remache. Se lo estoy mostrando con este roblón para que vean cómo va a ser el trabajo. Y lo que voy a hacer simplemente es cortar el excedente y vamos a martillar lo que nos quede. Un consejo, traten de que no quede mucho material si no van a estar realmente clavando muchísimo tiempo. Apoyamos ahí las dos chapas a unir y lo que vamos a hacer es empezar a martillar y en lo posible hacer el mismo sistema que les dije antes, que es ir haciéndolo en movimientos circulares. Y acá ya está, tienen el remache hecho con un clavo, un remache en frío, que la verdad no se les va a salir nunca más por más que tiren. Otra cosa que les quería decir es que hace un tiempo subí un video de cómo hacer, cómo cerrar cajones de chapa. Este sistema también se aplica para ese tipo de cajones. Cuando ustedes tienen que hacer cajones de chapa, los costados los pueden cerrar también con este sistema. Bueno, para los clavos de bronce se consiguen en cualquier lado. Yo tengo estos, los conseguí más gruesos y más finitos dependiendo del trabajo. Este tipo de material queda muy bien también en cuero, es decir, pueden hacer remaches de bronce para cuero porque, como ya saben, el cuero de bronce es una mezcla, una combinación, por lo menos que a mí me gusta muchísimo. Ahora les voy a mostrar cómo pueden usar este clavito como un remache. Lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice con el clavo de acero. Voy a pasarlo, va a quedar la cabeza. Voy a cortar el excedente. Lo mismo, traten de que no quede tanto, así no se lo pasan martillando. Y como ya saben, el bronce es mucho más blando que el hierro. En este caso, no se pasen de máquina, no se pasen de rosca con el martillo porque el otro lado, esta cara que está acá, la cabecita esta, la van a hacer muy finita y el remache se va a salir. Listo. Ahí está. ¿Ve lo que les digo? El clavo de bronce va a tender a abrirse mucho más que el de acero. Y aprovecho y les muestro, por ejemplo, en este cúter navaja, yo le puse este pasador para cinturón y lo agarré exactamente con los mismos clavos de bronce que les acabo de mostrar. Y por último vamos a hacer lo mismo, pero con el clavo de cobre. Cortamos el excedente. Recuerden que el cobre es más blando que el bronce, así que no estén mucho tiempo martillando. Y tenemos los tres ejemplos juntos en acero, cobre y bronce, uniendo dos chapas de calibre 24, es decir, de medio milímetro cada una. Y como nos podemos dar cuenta, cuando hacemos este trabajo de remache en frío, tenemos una parte de desperdicio del clavo. Y que como no tiene cabeza, en teoría sería basura o desperdicio. Pero en el caso de estos clavos, que son de bronce o de cobre, la verdad que son carísimos estos clavos. Una manera de reutilizarlo es agarrar el pedacito de clavo sin cabeza que quedó, ponerlo en una morsa, en lo posible una morsa plana, dejarle afuera unos milímetros, apretar bien fuerte, y ahí lo que vamos a hacer es martillar de forma circular y de a poco lo que vamos a hacer es generándole otra cabeza. Y una vez que le generamos la cabecita nueva, el clavo de bronce en este caso, ya lo podemos meter entre otras dos chapas, volver a cortar y volver a repetir el proceso y podemos utilizar todo el largo del clavo. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Pudimos ver muchas opciones, desde repasar qué es un roblón, el trabajo de roblonado que se hacía en las viejas estructuras de edificios, barcos, etc. Pudimos ver también el tema de los remaches pop y cómo podemos trabajarlo para que no nos quede esa cabeza ya tan conocida con el agujerito del remache. Es una técnica que se puede usar en muchísimos trabajos. Podemos ver que la podemos dejar plana si la aplastamos sobre una base de acero, la podemos dejar redonda o cónica. Si la trabajamos sobre una cama, que hacemos con una mecha. Recuerden que para eso tenemos que hacerle también un cuño, que lo podemos hacer con cualquier pedazo de acero o cualquier pedazo de hierro macizo redondo. Y pudimos ver cómo improvisar remaches en frío con acero, cobre y bronce. También pudimos ver otro tipo de remache que se comercializa, que es este tipo de remache de cobre y su utilización, por ejemplo, en cuero. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado el contenido de este video. Y ya saben, si les gustó pongan un like, compartan el contenido. Y como siempre les digo, sigan trabajando, no se queden de brazos cruzados y nos vemos en el próximo episodio. Chau.